Diamante Me voy para no volver, me voy para no volver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Quizás ya no encontraré, tal vez ya no encontraré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontraré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontraré Al otro lado del río, diré, te juro mi vida que no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Quizás ya no encontraré Tal vez ya no encontraré El amor y la esperanza, que a tu lado no encontraré Al otro lado del río, diré, te juro mi vida que no volveré Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no te vuelva a ver Al otro lado del río, donde no encontraré Cuando se quiere, como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mis sentimientos, con el pecado de tu corazón De mí te fuiste, aventurera, el pecado no has regresado a mí Ya no te quiero, quiero marcharme, y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado, mi corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado, mi corazón con el pecado Cuando se quiere, como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mis sentimientos, con el pecado de tu corazón Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado, mi corazón con el pecado Cuando yo me vaya, nadie te amará Porque está manchado, mi corazón con el pecado No se diga, nadie te amará 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 Gracias.